Yo tengo una medida de cómo ha estado el seminario que tiene que ver con los pasillos. Cuando uno camina los pasillos, los breaks y demás, y se encuentra que la gente está hablando de fútbol, o que está hablando del clima, o de lo hermosa que es esta provincia y esta universidad, desconfía un poco porque significa que los temas no han sido tan interesantes. En este seminario, cada vez que yo recorría, escuchaba que estaban comentando sobre algún panel, sobre una conferencia, días más tarde se volvía a recordar lo que había dicho un expositor en las primeras sesiones. Ayer en la cena se seguía hablando de algunas de estas cuestiones, por lo menos hasta cierta hora, después ya dejemos de lado de qué se habló y qué pasó. Pero realmente esa es la mayor satisfacción que uno se lleva cuando organiza este tipo de eventos, porque se da cuenta que realmente han sido exposiciones muy provechosas, que nos han dejado pensando, que nos han dejado con ideas nuevas. Hablábamos al principio de aprovechar justamente, de tomar los distintos lineamientos, las distintas cuestiones que se disparaban a partir de las presentaciones que hacían los expositores para innovar en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de gestión cotidiana. Y creo que eso efectivamente se ha cumplido y, como les decía, es la mayor satisfacción. Hemos tenido varios asistentes habituales a los seminarios que nos han dicho que este fue el mejor seminario de los que habían presenciado, lo cual por un lado nos gratifica y por otro lado nos pone la vara bien alta para poder superarlo el año que viene, donde tengo el gusto ya de anunciarles que vamos a hacer nuestro próximo seminario, el número 32 ya, de los que organiza anualmente ASAP, en la provincia de Tucumán. Así que están todos invitados a participar el año que viene en Tucumán. Y muy brevemente también quiero hacer algunos agradecimientos, agradecimiento a la filial de Cuyo de ASAP que ha llevado a esta idea de organizar el presupuesto en esta provincia, al gobierno de la provincia, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda, perdón, a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas, que debo decir es de las más bonitas que yo haya conocido. Y a mí me dicen que no tengo que hacer agradecimientos personales porque siempre me olvido de alguien. Pero en este caso quiero hacer una excepción y quiero agradecer especialmente a algunas personas porque si yo les pregunto si hubo algún problema, algún inconveniente en el seminario, seguramente me van a decir que no, que estuvo todo bien. Tuvimos mil inconvenientes. Yo se los cuento, no lo comenten afuera, pero tuvimos mil inconvenientes y no se notaron. Y no se notaron por el excelente trabajo que ha hecho alguna gente. Y si bien han sido muchos, quiero destacar especialmente a Gonzalo Lecuona, a Fabiana Muñiz, a Graciela Rego, a Norma Amadeo y a Catalina Virne. Y dentro del gobierno de la provincia de Ana Sotile, que realmente han puesto todo, han dejado todo para que esto salga muy bien. Así que un agradecimiento muy especial a ellos. Y a nivel personal quiero decirles que es un enorme placer estar en ASAP. Es una satisfacción permanente poder estar en esta organización. Así que les agradezco también a todos ustedes y los esperamos el año que viene en Tucumán. Gracias. 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 Gracias.